Ya no puedo equivocar Soy la última en mi vida Y es la última moneda Que me queda por jugar Si no gano tu cariño La daré por bien perdida Ya que nunca más la vida Me perdía ya Te confieso de tu grado Que no esperaba la hermosa Ya está luciendo mis pies Pincelada de marfil Ya mi patria abandonado No soñaba con la rosa Y se realizó el milagro Por la última de haber Soy la última y no hay esperos Que me traigas tu cariño 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 Así que no pude encontrar Además, además, además hay un motivo Que me traigas tu cariño Para quererte y cuidarte Si adivinan Si adivinan o mirarte Pero te han pedido bien Fue por eso Fue por eso que te digo Yo no puedo equivocarme Yo no puedo equivocarme Soy la última que viene A perfumar mi rincón Y esa nota de rocío Que no te deja mirarme Que me está diciendo a Clara Que alcance el corazón Pero si dame la suerte Me acomoda el cachetazo Con que siempre está amagando Para hacerme fracasar No podré sobreponerme A este último fracaso Y yo seré como un grito Cuanto alguien es su rosa Son la última y espero Que me traigas tu cariño Ese que he buscado en tantas Y que no pude encontrar Yo no quiero pasión Ni amoríos, ni aventuras Yo te quiero compañera Para ayudarme a luchar No me importa tu pasado Ni soy bien para juzgarte Porque anduve a los ojos Por la vida yo también Además, además hay un motivo Para quererte y mirarte Si hay de mirar Por mirarte Que no te han querido bien ¡Bravo!